La Universidad de Guadalajara, en conjunto con la Secretaría de Salud Estatal, informó que se detectaron dos casos de flurona, la infección simultánea de gripe y COVID-19, en la entidad federativa de Jalisco. Sin embargo, las autoridades universitarias pidieron a la población no alarmarse e indicaron que ya se encuentran realizando los estudios correspondientes. Ambos contagios requirieron atención ambulatoria, por lo que se descartaron cambios graves en el estado. Al ser dos virus que afectan el aparato respiratorio, los síntomas de ambos son muy similares, por lo que es complicado saber si se padece flurona, pero pudieron ser detectados con el kit diagnóstico COVID-Flu, desarrollado por la Universidad de Guadalajara junto con la empresa Genes2Life. Actualmente, Omicron es la variante dominante en los contagios de Jalisco, registrándose 107 enfermos, es decir, 95.5% del total de casos, mientras que los contagios por la variante Delta han disminuido, ubicándose con el 3.3%, lo cual ha provocado menor saturación en los hospitales. Estos dos casos positivos de flurona se sumaron al que dio a conocer la Secretaría de Salud de Nayarit el pasado 8 de enero, cuando ofrecieron una conferencia de prensa para informar que el primer contagio se presentó en una mujer de 28 años de edad, la cual reside en la ciudad de Tepic y fue aislada para recibir un tratamiento médico correspondiente. La flurona ha sido definida como la infección simultánea de COVID-19 e influenza o gripe estacionaria que sufre un paciente. Aunque no se había detectado anteriormente en México, en América Latina, Brasil fue el primer país en detectar esta co-infección. Y el 6 de enero, Perú informó que tres personas se contagiaron en la región selvática de Amazonas, una de las cuales falleció. Internacionalmente, se han dado casos en países como Israel, España y Estados Unidos. El nombre flurona viene de la combinación de flu, que significa gripe en inglés, y corona por coronavirus, el tipo de agente patógeno al que corresponde el virus SARS-CoV-2, causante del COVID-19. Su acción combinada generaría síntomas ya conocidos como la neumonía, pero este no es un nombre científico, y la Organización Mundial de la Salud no se ha pronunciado respecto a su oficialidad. Hasta el momento, dada la poca información de estas co-infecciones, no hay muchos casos documentados en el mundo. Sin embargo, especialistas médicos aclaran que para estar prevenidos frente a la gripe y la infección por SARS-CoV-2, lo mejor es la vacunación. Si te gustó este video, no olvides darle like y dejarnos tus comentarios. Recuerda suscribirte a nuestro canal y darle clic a la campanita para seguir informado. ¡Suscríbete al canal!